Oye, ¿y qué más contento? Recibirte ahorita hace unas horas acabas de publicar un millón de seguidores. Sí, bendito Dios. No lo logra cualquiera, déjame decirte. Otra, cada día nos damos cuenta que las benditas redes sociales cada día nos hacen más, más, más cercano a la gente. Sí, sí, sí. Te felicito Nelson. Muchas gracias. Porque ese millón, la verdad, que no, no cualquiera lo logra. Solamente los grandes artistas como, como tú lo eres. Muchas gracias. Y la verdad, orgulloso, este, de que, de que sigas avanzando, ¿ah? Sobre todo, este, hablábamos, pues tú y yo hemos trabajado mucho en redes sociales. Sí. Y la verdad, has avanzado increíblemente. ¿Qué opinas? ¿Hasta dónde quiere llegar Nelson Cancela con todo, con todas esas redes sociales que están sobre ti? O sea, hace rato la producción aquí dice, antes de llegar, dice, vamos a poner en la computadora, Nelson, que nomás le puso la N, Nel, y ya apareces tú, déjame decirte, o sea, porque estás muy poderoso. No, afortunadamente se han dado cosas bonitas, repito, y bueno, con las redes sociales, precisamente ayer estábamos allá en la Unión Americana, y y estábamos viendo que, de hecho, la encargada de redes para nuestra gran amiga Leti, precisamente me decía, nos faltan quinientos, quinientos, este, seguidores para llegar al millón, ¿no? Bien, bien contenta, y y le digo, bueno, pues yo creo que de aquí al sábado, ya lo, ya, ya, ya logramos las las quinientas. Y se logró antes, entonces. Pues ahorita en la mañana, precisamente, de hecho lo estábamos viendo todavía en la mañana, antes de salir, hoy antes de salir de este, estábamos en 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 McAllen, y y precisamente antes de salir dije, bueno, voy a checar, vea, eran, faltaban cuatrocientas y algo, ¿ah? Y no, hombre, ya que avanzamos tantito, y ya un millón veintiséis, algo así, ¿no? Y dije yo, no, hombre, pues qué padre, la verdad que, que este, muy, muy, muy agradecido con toda la gente que sigue las redes sociales, hemos, nos hemos ocupado. Así es. De, de, de subir contenido, ahora que anduvimos en Estados Unidos y todo eso. Y bueno, pues, ha ayudado bastante, hasta donde quiero llegar, pues, hasta donde Dios diga, hasta donde la gente diga, porque bueno, tratamos de dar contenido, ¿no? Normalmente hemos estado haciendo, ya ves que se acostumbraba mucho a hacer transmisiones y todo eso, pero, bueno, hemos tratado de irle cambiando un poquito, ahorita estamos subiendo todos los blogs, ¿cómo le llaman? Sí, del día a día, ¿no? Del día a día, de que vamos a comer, que llegamos al, incluso hasta cuando íbamos viajando precisamente para Phoenix, Arizona, por ahí está un, un video donde estábamos a cincuenta, casi a cincuenta grados, y bueno, la camioneta empezó como que a fallar y todo ese rollo, y bueno, es, es, es parte de todo, de todo, de toda la bendita carrera musical. Y eso es lo que la gente quiere, Nelson. Sí. Te puedes que lo platicábamos, la gente quiere es de que te levantas. Sí. De que estás tomando café con pan. Nada más porque me ha dado pena, este, nada más porque me ha dado pena salir todo grañudo, ¿ah? Pero eso ha funcionado, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, sí. O sea, se, se ha hecho temporadas, creo que algo de los, los, los logros que, que te puedo aplaudir, que, que son muchos, es que en las redes sociales has, has acertado con con todo lo, tus ideas. Recuerdo cuando me llamaste de aquel programa tan. Exactamente. Que no es porque haya estado yo ahí como productor, pero fue un éxito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se hizo la temporada. Luego platicamos esto que estás haciendo y te dije, dale, y esto, yo creo que, aparte, te dije, ya me estás quitando la chamba, porque aparte de ser artista y músico, pues eres un gran productor ya, porque el productor también es el que crea las ideas, ¿no? Claro. Y eso, este, me consta porque he viajado contigo, hemos estado en el autobús y siempre estás, ¿qué voy a hacer mañana? Sí. ¿Qué sigue? Y la verdad, eso, son pocos que, que lo hacen y la verdad, me, me, me consta que, que trabajas sobre tu, sobre tu imagen, trabajas sobre tu música, te preocupa sobre sacar la, el nuevo tema, este, en estar en, 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 en toda la publicidad, es asombroso, yo que te conozco directamente, ¿cómo manejas? Música Música Música